Se acabó, Emiliano se acabó, mira, ay Emiliano, consígueme otro tranquillito, Emiliano. Rota, por favor, no te das cuenta al extremo que estás llegando, es que no te da pena. Emiliano, pena ver este frasco vacío, míralo, míralo, chico, consígueme otro tranquillito, pero seas amargado, Emilianito, no te muevas de ahí, vamos a buscar una botella, vamos a hacer una fiesta, una fiesta, algo perrito, sí, soy yo, tengo que hablar con su hijo, mi tigresa, ¿Qué haces aquí? Ay, sí, Filemón, Filemón, salvan a este viejo pervertido porque él me quiere seducir, no es que ni te ha hecho caso. Filemón, por favor, cuide de Carlota, voy a responder esta llamada, que no se mueva de aquí para estar cerca. Vámonos, algún lugar a tu mano, un traucido que sea más atragable, aquí la atención es muy mala, vámonos. No, 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 yo no vine a eso, ¿dónde está mi hija? Yo tengo que hablar con mi arianita inmediatamente. ¿Cómo lo oyes, cachita? Eduardo, Eduardo sorprendió a la borracha de Carlota aquí en la casa con el niño en los brazos. Ay, Emiliano, viejo, ¿pero qué es lo que pretende esa mujer? No lo sé, no lo sé, pero Eduardo tuvo que salir porque la loca de Ariana atentó contra la vida de Francisco. ¿Qué? Ay, por todos los santos, Emiliano, pero, ¿y cómo está el curita? No lo sé, pero no pude ir a verlo porque me tuve que quedar aquí en la casa cuidando la borracha esta de Carlota. Y te juro que no sé qué hacer con ella. Tiene Carlota en su casa. Dile, Emiliano, que la traiga para acá. Yo voy a hacer que esa tarada confiese todo lo que sabe. Mira, viejo, no te enrolles, tráela para acá, que nosotros podemos cuidar de ella. Claro, claro que sí. Mandy y yo sabemos lo que tenemos que hacer con ella, no te preocupes. ¿Estás segura de que esa es la dirección? Ay, sí, Emiliano, mira, tú tienes que salvar a Ariadita porque tú eres su papá de ella, de ella. Yo no me puedo ni acercar porque eso no se da la cara a la idea de hombres que con que ella anda. Eso, eso son como, como asesinos todos, son matones, son malos. No te preocupes, mi tigresa, que yo me encargo de esto. Bien, Filemón, gracias. Fue un placer, ya me voy. Bueno, ¿y usted no hay que querer hablar con mi hijo Eduardo? No, eso puede esperar, yo vuelvo después. Hasta luego. Bueno, señora. Se acabó. Vámonos. Ay, ¿y para dónde vamos, Emiliano? Vamos a... Vamos a un lugar donde te van a atender como tú te mereces. Ay, es elegante. ¿Verdad? Qué bueno está, Emiliano. Ay, Dios, esa cama. Siempre se va a dar.